Bueno, este próximo viernes en León vamos a tener la siempre gratísima presencia de la Compañía Nacional de Teatro con la obra Enemigo del Pueblo, una obra además que ha recibido muchos premios y reconocimientos puesta en escena de Enrique Singer, director de la Compañía Nacional de Teatro, quien se encuentra además en la línea telefónica para platicarnos rápidamente de esta nueva visita a León. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gusto tenerte aquí ahora a través de la línea telefónica. Platícame un poco de la obra, Enrique. El Enemigo del Pueblo. Maestro, sí. En realidad no es una persona en escena mía. El director de la escena es un joven director muy talentoso, un mexicano de aquí de Aytán. Yo soy el director de la Compañía Nacional de Teatro. Perdón. No, no, no. En realidad es muy buena persona en escena y es un honor elegirla. Me encanta que se vaya a León. Me parece muy interesante que se vaya a hacer ahí esa obra. Es una puesta en escena, es una adaptación de la obra original de Henry Hickson, El Enemigo del Pueblo. Y bueno, pues estamos muy contentos de visitarlos. Bueno, y tienes un gran público, Maestro Enrique Singer, aquí en León siempre, tanto en los diferentes escenarios en los que se presenta la Compañía Nacional de Teatro, esta vez en el doblado. Bueno. Sí. Te decía que tienes un público que sigue a la Compañía Nacional de Teatro aquí en León siempre, tanto cuando se ha presentado en el bicentenario como ahora en el teatro doblado, ¿no? Exactamente. Ya hemos llevado varias obras desde el sub-sub, que fue hace mucho tiempo, hemos llevado un diccionario. Ya son varias, varias, desde que siempre la respuesta ha sido maravillosa. Es un público genial. Nos encanta ir a León. Cada día el teatro en León ha ido agarrando más fuerza. Entonces, bueno, pues es un público maravilloso y estamos muy contentos. Yo espero que la gente vaya a ver la obra. Muy bien. Ha recibido premios, además. Estaba leyendo que tiene la de mejor adaptación de obra de teatro musical, un premio metropolitano. No, en realidad el premio fue la mejor adaptación teatral. Esta es una adaptación que hace David Gaitán a la obra original de Henry Hickson. De Hickson. Es una obra muy interesante, la original y lo que rescata David Gaitán de esta original, porque es una obra muy actual. Es una obra que trata problemas que son de hoy. La obra gira en torno a un problema ecológico. Resulta que en un pueblo, no voy a contar toda la anécdota, pero es un poquito nada más rimasco de la realidad. Sí, claro. Y es en un pueblo que vive de un manantial. Un día un doctor, el doctor Luis Stockman, descubre que el manantial está envenenado por contaminación y decide hacerlo público. Pero resulta que el pueblo vive en el manantial. Eso vive la gente. Entonces, hay una gran discusión y una gran... Por supuesto, hay una oposición para que le salga la noticia y parece que el doctor Stockman es un enemigo del pueblo. Muy interesante la paradoja que le presenta. ¿Qué es más importante? ¿El bienestar del pueblo o un problema de salud? Esa es la problemática de la obra. Es muy interesante. Por supuesto, no cuenta el final. No cuenta el final, pero me parece de lo más actual. Y creo que en el día estamos viviendo una situación en estos días. Sí, y todavía aquí Gaitán hace una adaptación y una apuesta mexicana que la hace más actual porque también conlleva una reflexión sobre las redes sociales y sobre las opiniones del pueblo. Porque ahora, a diferencia del siglo XIX, y bueno, prácticamente todo el siglo XX, ya nos expresamos en redes sociales. Digamos que ya la gente tiene oportunidad de decir y de expresar a base a likes, etcétera, sus opiniones. Y a veces esas opiniones no son las mejores. Ni de las más sabias tampoco. Y entonces hace un juego escénico David Gaitán a partir del pueblo. Digamos que el espectador es el pueblo y el espectador se tiene que manifestar. Y a veces no se manifiesta de la mejor manera. Entonces es muy interesante. Por lo mismo es una expresión muy contemporánea que habla de problemas muy contemporáneos y que, bueno, estamos muy, 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 muy orgullosos de poderla llevar allá a la gente de León. En esta época de plebiscitos y referéndum sobre diversas cosas, pues parece que sí, esto va a venir a tocar temas centrales. Enrique, muchas gracias. ¿Tú entonces no estarás? ¿Estará nada más la compañía Consu, el director de esta obra? ¿Sabes qué? Perdóname, es que no se oye del todo bien. Entonces me pierdo la mitad de lo que dices. No vienes a León ahora tú, ¿verdad? No, yo no voy a poder ir, pero el director va a estar ahí. Y esto, y bueno, trataría. Yo voy a hacer un esfuerzo porque a mí me encanta ir a León. Yo ya he tenido varias experiencias, sobre todo he dirigido a opera en el escenario. Así es. Y me encanta, me fascino estar con ustedes. Entonces, bueno, pues estaría muy contento de estar, pero el director va a estar y los actores, por supuesto, son actores de una compañía nacional de teatro. Todos son muy buenos, gente que se dedica al teatro como una profesión ya desde muchos años. Y yo espero que den una buena función. Muy bien. Te agradezco mucho que nos hayas dado estos minutos. Está aquí con nosotros Carlos María Flores, el director del Instituto Cultural de León, que, bueno, pues un poco la entidad pública que promueve la presentación del próximo viernes. Y nos quedamos con él platicando. Te mando saludar también, ¿no? Gracias, sí, igual que te saludos. Hasta luego, Enrique. Gracias, maestro Enrique. Sí, de verdad, muchas gracias. Nos vemos allá. Un abrazo. Hasta luego. Carlos, pues muy bien. Qué bueno que se pueda hacer eso. Qué bueno que el teatro doblado también se reactiva con una obra así, ¿no? Sí, bueno, ahí... Bienvenido, ¿eh? Gracias. Gracias también por la oportunidad de platicar con el maestro Enrique Siger. Claro, claro. Gracias a ti, hermano. Un gusto siempre estar aquí contigo. Y sí, bueno, esta puesta en ser enemigo del pueblo que, bueno, ya Enrique nos ha platicado bastante sobre el tema. Pero, pues sí, es uno de los eventos más importantes en la conmemoración que vamos a tener del aniversario del teatro doblado, que son 138 años ya. Y que, bueno, pues hemos buscado, pues, un evento que engalane, pues, este aniversario. Y, además, empezar a posicionar porque queremos hacer este tipo de eventos ya como una temporada para el año próximo, ¿no? Entonces... Cuando dos teatros en la ciudad sería, bueno, tener una competencia entre ambos. Claro, 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 sí. Y, bueno, en el tema de las artes escénicas es fuerte en la ciudad. Y, bueno, pues también a la par de lo que hacemos con nuestras compañías locales y con los otros proyectos que hacemos a nivel nacional, pues sí tener... Empezar a generar una cartelera importante para el teatro menos doblado. Bueno, también ahora con el tema de que, bueno, pues estamos buscando los recursos para... Rehabilitar. Rehabilitarlo y remunerarlo. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra la infraestructura del teatro? ¿El tramado escénico, el aparato teatral? Ya hay que... Ya se requieren cambios en las luminarias, se requieren cambios en los dimmers, en la tramoña. En consolas, varas y otras. Aunque se han ido... Las varas y todas se han ido, de pronto, actualizando, pero siempre ya necesitamos una mecánica teatral más acorde a los proyectos que queremos seguir manejando en el lugar. Obviamente, pues el tema de la comodidad de los espectadores con aire acondicionado y este tipo de cosas, butacas, etcétera. Y, bueno, pues consolidar su fachada, ¿no? Que no vayamos a tener riesgos. O sea, ya es necesario tener una... Y deber de la mano con una reactivación de su programación, ¿no? Eso es lo que queremos hacer, justo empujando... Que sea parte de la cuarta transformación. O de la segunda, ya no sé. Ahora que el alcalde va a gobernar los tres años más. Claro, claro. Sí, estamos convencidos de que la apuesta debe ser por ahí, de tener una programación alternativa en el teatro y se combina con los proyectos que tenemos ahí para su remozamiento y su puesta a punto, ¿no? Por cierto, tenemos boletos para la obra de este viernes en el Teatro Doblado, viernes 14 de septiembre, ya previo al puente de fiestas patrias o a este fin de semana patrio. Ocho de la noche. Son ocho boletos. Vamos a asignar cuatro dobles para que sea más cómodo, más funcional. Y por ahí nuestras redes sociales, una cortesía del Instituto Cultural de León para estos cuatro pases dobles que tendremos a disposición de ustedes, de quienes, bueno, pues primero se comuniquen y estén pendientes de lo que haremos como mecánica en redes sociales para asignarlos. Muchísimas gracias. No, pues... Carlos, ¿qué más hay para conmemorar este aniversario del Teatro Doblado? Dices que es una serie de... Es el miércoles, digo, el viernes, perdón, tenemos El Enemigo del Pueblo. El viernes. El viernes, perdón. El viernes tenemos El Enemigo del Pueblo. Al día siguiente vamos a tener la fiesta mexicana con el ballet de danza tradicional mexicana Atlantahuasca. Va a estar el sábado 15. Y el 16 va a estar la Ospir, la Orquesta Sinfónica Pinto Reyes, con un programa muy mexicano, con obras de Moncayo, Emilio Ortiz García, María Grieber. Entonces va a ser... La Ospir ya tiene un público que la sigue y que... Bueno, estos dos eventos no tienen costo, tanto el Atlantahuasca como el Orquesta Sinfónica Pinto Reyes. Todo en el doblado. Todo esto va a ser en el doblado. No tienen costo. El Enemigo del Pueblo sí tiene costo. Los pueden encontrar a través de la reconocida compañía de venta de boletos. ¿Picketmaster? Bueno, pues está bien. ¿Picketmaster? Haz la maldad completa. Y en las taquillas del teatro, ¿no? Ahí lo pueden conseguir. Y bueno, pues creo que es una oportunidad importante para ver. Es la segunda vez en el año que traemos a la Compañía Nacional y las dos veces han venido con primeros actores. La primera fue en la Feria del Libro, tuvimos ahí una obra con ellos. Y ahora, bueno, pues aquí el viernes para poder ver teatro de altísima calidad. Hemos tenido una sinergia de cuestiones escénicas importantes desde un festival de monólogos. Bueno, arrancamos el año con teatro escolar, festival de monólogos, más teatro que la temporada sigue ahorita en este momento en el María Grieber. Y bueno, pues cerrar con esta parte de los festivales teatros con esto. Inevitable preguntarte qué va a pasar a partir del 10 de octubre, que tome posesión o retome el cargo del presidente municipal en su segundo mandato, Héctor López Santillana. ¿Qué planes para el Instituto de Cultura? ¿Se ha platicado ya de esto? ¿Estás pendiente de una charla con él? Sí. ¿Esta continuidad cómo se va a dar? ¿Hay también, no sé, pisar el acelerador en materia de cultura en León? Claro, hay una charla pendiente. Vamos a ver qué es lo que él tiene en mente. Estoy convencido de que el proyecto seguiría. Que siga y que mejore, ¿no? Sí, claro, claro. La intención es siempre estar mejorando, pero hay una... Por esta idea de que la cultura puede funcionar también para palear otras conflictividades sociales, ¿no? En el tema de la prevención, tanto al delito como a adicciones, como para muchas cosas, hemos hecho una apuesta fuerte estos tres años. Ya tenemos que redoblar para los siguientes tres. Hay una macroestrategia, que son los territorios culturales comunitarios, que, bueno, de ahí se derivan otras, que son los... ¿Tú crees que ese avance de tres años es positivo? Yo creo que es positivo. ¿El balance? Yo creo que es positivo. Justo ahora estamos en la generación de indicadores para poder medir qué tanto hemos impactado en ese sentido. Y estos indicadores nos van a poder permitir ver si tenemos que virar, si tenemos que apuntalar, si tenemos que mejorar, si tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, es una estrategia importante. Tenemos los coros comunitarios, los salones de cultura, los consejos culturales, las verbenas culturales y las comunidades culturales. Todo esto se genera en estos... en esta macroestrategia de territorios culturales. Y creo que eso es una de las apuestas que debemos seguir reforzando y apostando. Y vienen otras, como nuestros programas ya emblemáticos, la FENAL, seguirla. Viene la edición número 30, hay que hacer una FENAL todavía más fuerte. Recargada. Recargada. Seguimos... ¿Los territorios culturales estás básicamente en cuántos polígonos? En los ocho polígonos de desarrollo. Medina. Lomas de Medina, Las Joyas, San Juan de Abajo, en Piletas, también en zonas de seguridad. Y ahí tenemos mapeado, pues, las acciones que estamos haciendo para que esto se vaya, pues, se equilibrando de alguna manera, ¿no? O sea, que los ratos de ocio de niños y jóvenes sucedan en el espacio público, pero con cuestiones proactivas y autogestivas. Entonces, por ahí es creo que donde estamos teniendo... ¿Y haces públicos tus reportes, tus cortes de información sobre estos temas? Sí. ¿Los actividades que se llevan acá? Sí, sí, sí. Son públicos y, bueno, pues, es bien interesante cómo cuando estás únicamente incidiendo de manera, pues, muy velada, ¿no? Donde pones tú las cosas al servicio de la gente y la gente es, al final de cuentas, quien está desarrollando estos proyectos, pues, se quedan mucho más arraigados que si llevamos nosotros. Fíjate que este espacio, y además el que sigue también, que vamos a platicar un momento más con la pianista Ana Cervantes, me parece apto para comentar algo que sin duda es una noticia cultural relevante. Lo que es mencionado. Que hoy en su, ¿cómo se ve? En su cuenta de Instagram, la gran, gran soprano búlgara Sonia Yoncheva anuncia un post de hoy en la mañana esta mujer que está, pues, partiendo en todo el mundo plaza, conocida como una de las cantantes de emergentes más relevantes en este momento en el escenario de la Ópera Mundial, en Nueva York, en Europa, está anunciando su presencia en León, Guanajuato, el próximo 15 de noviembre en el Teatro del Bicentenario. Primera noticia, de aquí nadie sabe nada, tú mismo me dices que no sabías nada, anuncia un microtour que abarca la Ciudad de México el noviembre 13, noviembre 7 antes en Santa Mónica, California, noviembre 17, en noviembre 15 en León y noviembre 17 en Frutillar, en Chile, en el Teatro del Lago. Bueno, pues, vamos a ver qué pasa, es una inversión importante, no cobra barato esta mujer. Me imagino, teníamos antecedentes de esto, pues, cuando han venido estas sopranos que trajo el Teatro del Bicentenario antes, la Litona, o Lituana, acuérdame del nombre. Esto va a ser como un año, ¿no?, poco más. Sí, se me va a olvidar en esto, y a mí me gusta mucho, pero ahorita me acuerdo. Bueno, y antes Diana Danrao, la alemana, ¿no? Sí. Sí, pero no sabemos si es parte de lo mismo, ¿no? ¿Tú tienes noticias? No, no, yo me acabo de enterar cuando me enseñaste el post, pero bueno, pues, son buenas noticias siempre que haya eventos de alta calidad, es importante, ¿no? Y así como hablamos de la importancia de lo... El INA-Grancha, ya me acuerdo. De la importancia que tenemos de atender los polígonos de desarrollo, bueno, pues, también el tema de la cuestión escénica puntual de... Que haya de todo, pero ojalá una integración entre todas las manutenciones de la cultura, ¿no? Los procesos culturales deben incidir en todas las políticas públicas, no sea para temas de prevención como lo que mencionábamos o para el tema de ocio, esparcimiento y demás, ¿no? Muy bien. Es una auténtica noticia de última hora. Sí, sí. Muchísimas gracias, Carlos. Tenemos más agenda, hoy no se pierdan. Estamos... ¿Ya te ando cortando tú? No, no, es nada más... Bueno, si quieres, cerramos con... Estamos ahorita con la muestra de danza folclórica, es el evento más añejo del instituto, más añejo que el propio instituto, es la edición número 33 y, bueno, pues, tenemos hoy una... una... una bastante... bastante agradable presentación que es el Viejos de Corazón del grupo de danza folclórica Quetzaltli en la Plaza Fundadores a las 19 horas, ahí los esperamos y a las 20 horas tenemos estampas de México del grupo de danza folclórica independiente Huehuotl... Huehuotl, perdón, ahí los esperamos y, bueno, que estén al pendiente. Todo esto muy vinculado a Fiestas Patrias, me imagino, ¿verdad? Tiene que ver, tiene que ver, pues, es un tema de... con el Mespatrio y demás y, bueno, por ahí este año accedimos a un recurso federal entonces pudimos hacer una muestra de danza más robusta y para todos los lioneses y sus visitantes evento totalmente gratuito y, bueno, para que pasen un buen rato hoy, mañana y los días que nos quedan todavía de muestra ahí en el... en la Plaza Fundadores afuera, la Casa de la Cultura. Muy bien, pues, muchas gracias. Ahora sí, estamos en contacto. Gracias, mi estimado. Y nos vemos ahí en el Teatro Doblado. Nos vemos el viernes. Los que quieran les interesa muchísimo y se apuren a pedir sus boletos en redes sociales en un momento más ahí estaremos ya definiendo cómo 14 de septiembre 8 de la noche la obra de la Compañía Nacional de Teatro Enemigo del Pueblo. Y gracias de nuevo al Instituto de Cultura de León. Regreso en un momento.